¿Qué tal con el programa del día de hoy? A propósito de las informaciones que ofrecera Cecilia en el día de ayer que se hizo viral el video, inmediatamente la Junta Central respondió a esta denuncia y dice que es por eso que de alguna forma Francis dijo que es la movilidad de los colegios, pero esto causa una dislocación de los votantes. Entonces ya de por sí la situación en el extranjero, en el exterior es un tanto complicada, por las medidas que están tomando los países. Nosotros tenemos alrededor de 20 mil o 22 mil dominicanos que no podrán. La medida no la toman los países, la medida la toma la Junta y quien decidió hacer la movilidad por lo que explicó es la propia Junta. No, 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 no me refiero a la movilidad, sino al tema del COVID, no a la movilidad de los votantes, sino a las condiciones ya que son un tanto delicadas con la situación de salud que tenemos. Bueno, vámonos a hablar sobre este tema. Ustedes vieron en las principales noticias, vieron una que da cuenta que la convicta Marlene Martínez, condenada por su implicación en el asesinato de la adolescente Emily Peguero, busca obtener su libertad mediante un recurso de habeas corpus. La imputada recluida en la cárcel de Rafé y Mujeres en Santiago interpuso el recurso a través de sus abogados Ingrid Algo y Manuel García. De inmediato, la Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte fijó el conocimiento de la audiencia virtual del recurso para el próximo lunes a las 9 de la mañana. El recurso fue presentado en contra de la Procuraduría General de esa jurisdicción, presidida por la magistrada Carmen Alardo Peña, quien fue designada para conocer todo lo relacionado con este caso. El tribunal ordenó al secretario notificar el auto de fijación de audiencia a todas las partes presentes y representadas, e invitó a la Corte de Apelación de esa jurisdicción, así como a la Dirección del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafé y Mujeres, con llevar a la audiencia a la imputada. Ahora se están haciendo de manera virtual los abogados en su oficina, los jueces en sus casas y la o el imputado desde el recinto carcelario a través de un celular o una computadora. Así se están llevando los casos. Bueno, esa es la información que tenemos, ese es el comentario, ¿verdad?, con relación a este tema. Yer, Jan. Bueno, qué decirte, entiendo que ella está en todo su derecho, la ley la ampara de solicitar su libertad mediante el habeas corpus, es una acción constitucional, y está en todo su derecho, es parte del procedimiento penal de la República Dominicana. Ahora bien, en mi opinión, en función de lo que hemos visto, en función de lo que fue la sentencia en apelación, entendemos que sí, que Marlin Martínez debe ser puesta en libertad toda vez que cumplió la condena que le fue impuesta en apelación. Claro, naturalmente, esto va a depender de la decisión de los jueces, que es naturalmente soberana. Pero sí entendemos que, y es una opinión, que debe ser puesta en libertad de inmediato, ya que incluso tiene más tiempo de la pena, ha cumplido más tiempo de la pena que le fue impuesta, ya que ella se le encontró culpable de ocultamiento de cadáver, que lamentablemente es una figura jurídica que aquí es una pena muy suave, si se quiere, para los que cometen este tipo de delito, y que naturalmente debe llamar a reflexión a la sociedad, especialmente a nuestros legisladores, a los nuevos legisladores que van a estar en el Congreso, para que tomen en cuenta. Que aprueben el código. Exactamente, que aprueben el código, que hay un cúmulo de penas interesantísimo, hasta 60 años, y entonces adecuar el código penal a los nuevos tiempos. Hay delitos que no están configurados ahí, como es este, especialmente, por ejemplo, y esa nebulosa que hay con el tema de la complicidad, de que tú tienes que haber tenido una participación antes o durante, y pudiera entenderse que aún después de cometido el hecho, aquel que ayuda a ocultar evidencia, como es el caso del ocultamiento de cadáver, entonces pudiera también estarse figurando como parte de una complicidad de un hecho. Pero, en sentido general, ella está en todo su derecho, independientemente del populismo, ya escucho gente en las redes sociales ahí, diciendo que cuidado con eso, que se prende San Francisco, que no, 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 ese es el derecho. Ella está en todo su derecho, y nosotros, precisamente, en función de lo que establece la Constitución, por ahí es que tenemos que regirnos, porque somos un Estado social, democrático, y de derecho, y en función de eso es que tenemos que regirnos. Bien, gracias, Geryan Francis. Sí, bueno. Yo me, me, hago la pregunta, y sé que es una situación de responsabilidad del sistema de justicia dominicano, sobre todo en tiempo de pandemia y COVID, cuando el Consejo del Poder Judicial ha planteado la virtualidad de los casos, y saber que en ninguno de los textos penales se configura esta figura, valga la de la digital, la de virtualidad, y que es una orden administrativa que a la sazón está siendo cuestionada, sobre todo porque ha tomado un organismo administrativo, una decisión de transformar, que solamente el Congreso podría hacerlo, de llevar a cabo una reforma a las normas penales, para que el procedimiento se acoja como bueno y válido. Ahora, no sé, me gustaría escuchar, porque no tengo el dato, si fue que los abogados de ambas partes asumieron y acogieron la propuesta de virtual, en el caso. No, que es lo único que se está... No, pero tiene que estar, y así se lo preguntamos al magistrado... Aníbal. Aníbal. Las partes deben estar de acuerdo en aceptar que sea virtual. Lo correcto es que se presente ante el juez, y más un abayas corpus, que es lo que quiere decir, presentación inmediata ante el juez. Aquí se haga virtual. Ese es un aspecto que vale para todos. Y teniendo nosotros un periodo de suspensión de tiempo, Marley no ha cumplido más tiempo que el que tiene para el Consejo del Poder Judicial. Pero para nosotros que sí sabemos que tiene los tiempos y que, debido al propio sistema, perdimos la oportunidad en ese momento de juzgarla como merecía. una mujer que dominaba no solamente al hijo, dominó al padre cuando nació porque él ya no permitió que él se hiciera cargo de ese muchacho y no se conocen. Lo dijo el general, el padre de Marlon, en su momento, y así se ha mantenido. Y ella decidió hacer de su vida eso. en el fogón está. Todos esos aspectos tienen que servirnos a nosotros de referente para hacer una justicia más efectiva y una investigación más certera y audaz. Porque pareciera en la sociedad y es mi comentario, pareciera para la sociedad que se ha salido con la suya. Prácticamente para ella ha resultado el crimen perfecto. para ella según lo vemos mucha gente producto de la deficiencia de la investigación o del planteamiento de su vinculación que era totalmente propia de Marlon Martínez. Se lo está disfrutando que la justicia procure y yo se lo dejo de tarea tiene la virtualidad la base jurídica para establecerlo con excepción de aquellas que pueda darle al mismo imputado el interés de participar de cualquier forma así. Bien, amado. Mire, más allá del aspecto legal que se lo dejaré a los abogados lógicamente, ciertamente este fue un tema que impactó a toda nuestra sociedad San Francisco de Macorís y a nivel internacional. Ella tiene todo el derecho de solicitar pues mediante este este Aves Corp pues la la puesta en libertad dentro de los aspectos legales que sean. Ciertamente causaría un malestar yo no lo veo tal vez como populismo sino como un sentimiento de la gente que se identifica con temas tan graves como fue esto fue un crimen atroz malvado innecesario planificado y todo lo que usted le quiera poner. Ella tiene su derecho pero también la familia la familia quienes se identifican con el tema tienen todo el derecho de expresar lo que sientan por el mismo o sea de no estar de acuerdo a que se ponga en libertad bueno el derecho está ahí y se hará cumplir si cumple los requisitos para ser puesta en libertad pues se hará. Ahora bien esto no quita que hayamos que haya gente que haya gente que no esté para nada de acuerdo las leyes están se cumplen o sea en algunos casos se toman las medidas en base a esta ahora bien hay cosas que uno no las entiende como es posible que en las condiciones circunstancias o forma en que se dio este crimen atroz señores M le hubiera cumplido 19 años de edad en este mes y el niño 3 2 lo del niño no sé entonces estas cosas no te permiten como ciudadano común como ciudadano normal digerir que el otro esté como si nada por ahí por la vida porque para nadie es un secreto que esa señora tuvo una participación muy importante y ese muchachito solo posiblemente no hubiera hecho eso eso es todo bueno Fulvio bueno en la parte jurídica y legal eh tiene sus explicaciones yo como un ciudadano común y corriente puedo decir que yo quisiera un aviacorpus para devolverle la vida a Emily yo quisiera un aviacorpus para ver el niño correr en los brazos de su madre y recordarle a esta sociedad todos los intentos que se hicieron por profanar todas las pruebas por dañarla y ver intenciones malsanas también de algunos sectores de poder dañando y ocultando pruebas y sirviendo también de amparo a este crimen atroz todo eso simplemente en mi particular forma de pensar arrancó la esperanza de dilucidar la verdad en todo su en toda la magnitud que debiera de tenerla y hablar de todo el proceso de sufrimiento que pasó ella también todo lo que expusieron a la sociedad a estos cambios inmensos de sentimientos que está en tal lugar que luego la encontraron en una maleta que está de tal forma y después en el mismo juicio presentando sus osamentas y la sociedad tener que vivir todos estos altibajos afectó a muchas familias afectó a muchas familias si le ponemos el valor a esto sería incalculable en asuntos de sentimientos pero así es el mundo que hemos construido así es la justicia que hemos construido no obstante siempre queda una gotita de esperanza de que se pueda hacer un aviacorpus y resucitarle la vida a Emily bueno gracias Fulvio miren voy a hablar como técnico del derecho realmente el proceso penal es técnica la parte técnica el derecho penal básicamente es teoría es dogmática mientras que el proceso es técnica hay en el proceso penal dos historias la historia fáctica que la historia de los hechos lo que ocurrió en realidad y la historia jurídica que aquella que se puede probar a Marlene Martínez no se le pudo probar bajo ninguna circunstancias no se le pudo probar su condición de cómplice no se le pudo probar el hecho de que ella le dijera al hijo resuelve eso no le estuvo diciendo mata a esta niña ni que arrancara la cámara y se la llevara no entonces nosotros tenemos lamentablemente mientras el derecho el derecho penal avanzado en el mundo Europa y algunos países latinoamericanos nosotros nos hemos quedado estáticos con un código de casi 200 años de viejo un código de Napoleón señores pero por qué bueno porque las autoridades de este país los diputados y senadores y las autoridades sus intereses particulares han sido mayores que el hecho de que tengamos un código disponible importante moderno con delitos como sicariato que no está en el código nuestro pero si está en el proyecto delito como feminicidio que no está en el código nuestro pero si está en el código en el proyecto de código entonces nosotros no podemos pedirle al juez a los jueces al ministerio público el cúmulo de la pena el cúmulo de la pena también está en el proyecto que no está en este código el que mata 20 gente lo condenan por una eso es una cosa de loco pero eso debió haber pasado ya hace tiempo pero a las autoridades nacionales les ha sido más importante sus intereses que aprobar un código que venga en beneficio de la ciudadanía una minoría ha tenido más poder para querer implementar el cambio del aborto y la vida tú sabes dónde estuvo el error la fiscalía de antaño la anterior fiscalía cometió el error y voy a hacer un mea culpa yo voy a terminar aquí porque es un minuto no voy a poder terminar la idea que estoy desarrollando dame dos dame dos nos pide 30 segundos más calificado pide 30 segundos y un chismán bueno la cuestión es la cuestión es que la fiscalía de entonces cometió el error de crear unas expectativas que no podía cumplir incluso hago el mea culpa totalmente de acuerdo contigo hago el mea culpa porque yo en un momento caí en ese juego y dije públicamente y por ahí anda el video queremos 20 y 30 ahora yo tenía un plan que Reggie lamentablemente no siguió hay una interpretación en el artículo 60 del código penal que es el artículo que establece lo relativo a la complicidad que se puede justificar haciendo un trabajo de de interpretación adecuada pero él no quiso enfrentarse quiso irse por lo por lo seguro según él complicidad no hay complicidad lo único que se le pudo probar y ahí es que viene la historia el tema de la historia jurídica lo único que se puede probar que se pudo probar fue el ocultamiento de cadáver que ni siquiera lo hizo ella de manera particular ella realmente era cómplice ella lo contrató ella realmente era cómplice de quien ocultó el cadáver porque ella lo contrató para eso pero aquí no hay esa manera de participar en el crimen el derecho penal consagra cinco formas de participación del crimen que no están en la República Dominicana señores que no hay ley para condenarla por esa razón ella debe obtener su libertad ¿por qué? porque ya cumplió porque una persona condenada a X cantidad de años que hayan cumplido esos años independientemente de los recursos sobre todo un recurso extraordinario como es la casación que es donde está ahora el expediente eso no debe mantenerla en prisión porque ¿y cómo tú le vas a resarcir el tiempo que ha estado ahí? Fulvio y Carolina me dirán bueno ¿y cómo le vamos a resarcir la muerte a la víctima? bueno bueno ya la víctima el hecho se produjo claro se produjo no hay manera de resucitarla no hay manera de resarcir eso y lo que hay es que condenar ahora no tenemos derecho para condenar a una gente no tenemos un derecho adecuado para condenar a lo que la sociedad quisiera la gente tiene que entender eso la historia jurídica es la que condena o te salva y es decir la historia jurídica es aquella que tú puedes probar en un tribunal no lo que pasó porque en los hechos tú puedes haber violado puedes haber matado y si no se te prueba que la violación fuiste tú que la cometiste entonces te condenan solo por la muerte vamos a ver entonces es importante a propósito de eso ya que estamos en esos cinco minutos de debate 30 segundos y un chingo que para la persona que no lo sabe hay un principio que establece que no hay delito ni pena sin una ley previa nulo un pena nulo un delito sin una ley previa dice la máxima latina no hay delito ni hay pena sin una ley previa entonces que pasa principio de legalidad si por ejemplo tú cometes un delito en el día de hoy que no está previamente penalizado que no está previamente establecido en una ley lamentablemente no es un delito que yo creo y esto es una opinión evidentemente técnica si analizamos por ejemplo la figura jurídica de la asociación de malhechores ¿cuál es la pena máxima de este delito? son 20 años la asociación de malhechores ah no la asociación 20 años 20 años o sea si así como tú dices si el ministerio público deja de enfocarse en acusar a Marlin porque fue realmente crearon una una nebulosa realmente y no tenían la prueba si se hubiesen enfocado en acusar a Marlin en vez de complicidad de asociación de malhechores porque si hubo asociación de malhechores conjuntamente con el boli ¿verdad? porque se asociaron ¿verdad? se juntaron más de dos más de una persona para cometer un crimen ¿cuál crimen? el ocultamiento de cadáver y por ahí hubiesen conseguido de manera fácil entiendo yo los 20 años que estaban buscando por complicidad pero no se enfocaron en acusarla de cómplice se ensañaron contra ella en ese aspecto y entonces al final terminaron no teniendo la prueba de demostrar la complicidad y perdieron los 20 años que pudieron haber conseguido acusándola a ella de asociación de malhechores conjuntamente con el boli y ahí se hubiese conseguido lo mismo lamentablemente en la República Dominicana siempre se busca casi porque no hay cúmulo de pena acusar por el delito más grave se enfocaron en eso se dejaron llevar de las emociones quisieron acusarla de complicidad no tenían la prueba que lo sustentaba cuando bien pudieron haberlo hecho por asociación de malhechores que si estaba claramente fácil de probar porque el boli admitió y no había forma de que ella no se no se vinculara con eso así que creo que fue una pifia del Ministerio Público con todo el respeto que ellos se merecen esto es una opinión evidentemente técnica que naturalmente no es un caso bien trabajado un caso trabajado decía Francisco Francesco Lacasañe un criminalista italiano dice que no cree en la opinión pública porque en materia de justicia la opinión pública es un juez muy parcial por eso usted no se puede llevar de lo que dice la gente de lo que la gente quiere en la calle el derecho es derecho la técnica a procesar es técnica a procesar el pueblo la gente no entiende nuestro trabajo la gente no entiende el trabajo del abogado y felicitar el trabajo que hizo Ingrid Hidalgo también Ingrid Hidalgo que pese señores miren ser abogado de Marley Martínez en ese momento había que ser un león y ella lo hizo realmente con mucha responsabilidad porque esa es la función de un abogado defender los derechos del imputado en este caso y felicitarla por ese gran trabajo que ha hecho ojo no estoy diciendo que me alegro de que haya conseguido eso si no estamos hablando en buen derecho demostró muchas cualidades como abogado mira una de las cosas que nosotros debemos de resaltar acá y que Amado citó es el interés o el desinterés de quienes deben de normar o de hacer las mejores cosas en beneficio de la sociedad si ciertamente tenemos este código que no está actualizado que es de doscientos y tantos de años o de qué Carolina 1997 el presidente de entonces Fernández Leonel Fernández creó una comisión y se redactó ese código y ya en el 98 o 99 estaba en las cámaras y todavía no se ha podido entonces ahí es que voy yo me pregunto y le pregunto a cada uno de ustedes y le pregunto a la gente que nos está viendo y le pregunto a los candidatos al congreso en el análisis que hicimos en aquel momento porque el presidente debió de enviar su consideración y no se envió se quedó en el aire pero se quedó ahí y a partir de ahí si buscan los procedimientos de aprobación de las normas esa ausencia de opinión ante el congreso se presume que se acepta que no fue el congreso fue el tribunal constitucional que lo declaró inconstitucional continúa Carolina todavía no a donde buscame esa sentencia yo te la voy a buscar buscamela porque fue el constitucional no 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 partiendo de que por el procedimiento partiendo de que no vamos a dejar que Carolina partiendo de que no se haya que haya quedado en el aire que quedó pues solamente como propuesta de ese entonces y aún así las realidades que tenemos esta situación por ejemplo de casos como el de Marlin que en base a los códigos y al proceso que nosotros tenemos a nivel legal permiten que personas que tengan este tipo de acciones en actos delitivos de tal nivel pues tengan sanciones muy ligeras y que deberían entonces de utilizar otras acusaciones para tener un mayor cúmulo para tener un mayor mayor pena o más años condenatorios nosotros nos preguntamos y cierro Francis que esa es la pregunta que voy a hacer o sea en que es que están los legisladores sencillamente o sea en que es que están que es lo que hacen en el congreso señores nosotros tenemos temas muy serios que resolver el tema de la seguridad social este tema legal de los códigos del código así es que se le llama o la ley ¿cuál es el código? el código el tema de la seguridad social este código hablar del aspecto financiero en nuestro país por citar tres temas neurárgicos en una sociedad y la estafa que se tiene en estos dos últimos pero de eso no se habla en el congreso de eso no se habla y ustedes me corrigen ayer estaban todos aprobando el presupuesto complementario de 150 mil millones de pesos con el respeto y el perdón de los legisladores y de gente que uno conoce y aprecia ese congreso es una vergüenza el comportamiento de ellos hay una llamada señores buenos días adelante buen día quería decir algo con relación al tema de Evelyn adelante caballero oiga bien como esa señora pagó para ocultar el cadáver de esa niña si a esa persona que a ella le pagó o ese cadáver lo meten en un saco en una maleta como lo apareció y le ponen un globo y lo tuve al fondo el mal a donde iba a aparecer ese cadáver entonces esa gente a esta fecha tuvieron todo suerte no había delito para condenarlo lo que pasa que la persona esa era parte de mi teoría lo que hizo que lo admitió por eso ok gracias usted a que profesión se dedica yo ajá que actividad usted hace la actividad que yo hago es casero doméstico en mi casa pues usted tiene un pensamiento jurídico bastante bueno porque esa misma eso mismo que usted estaba diciendo era mi planteamiento cuando le propuse al fiscal de entonces que presentáramos la complicidad basado en ese criterio que usted acaba de desarrollar yo no estoy de acuerdo pero lo respeto aquí hay una llamada de adelante tenemos otra llamada adelante buenos días adelante adelante buenos días compañero buen día excelente opinión y excelente análisis el que hizo mi profesor amado José y Rosa que gracias y si no se pudo probar la complicidad ella no es cómplice muy bueno el análisis y cuando es de medicina yo no opino pero cuando es de derecho ahí estaremos porque de eso que estudiamos yo lo felicito a todos pero especialmente amados que orienta al pueblo con ese análisis gracias gracias mi hermano pase un buen día bien vamos a la pregunta la pregunta la pregunta del día usted creo cree usted que marlin martínez conseguirá su libertad el próximo lunes vamos a ver hay una hay un asunto que se dice en derecho y es que cuando las normas dejan de cumplirse se desvaloran o sea las normas hay que valorarlas cumpliéndolas a ella hay que ponerla en libertad cree usted que marlin martínez conseguirá su libertad el próximo lunes llámenos bueno no nos llame pero pongan un mensaje al 8294513381 nuestra línea de whatsapp nuestra línea de comunicación con el público igual